hola caprichosas caprichosos vamos a empezar el abanico que tengo ya muchas ganas no tengo todos los bolillos devanados pero bueno vamos a ir empezando por partes en primer lugar nos encontramos en la parte superior toda una línea de puntitos con unos números en ese caso vamos a ir clavando que ya los tenía clavados pero bueno para que se asomase o se viese el el número que nos viene marcado en el patrón los acabo de quitar entonces vienen marcados con 4 6 4 6 4 y 6 clavamos un alfiler en cada en cada puntito y vamos a ir colgando los bolillos que nos indica la diseñadora en el patrón entonces en el primer alfiler voy a colgar cuatro bolillos esta diseñadora en los patrones marca los bolillos los los puntitos los marca como bolillos no como pares entonces vamos a ir colocando los bolillos que nos va indicando en este puntito vienen seis hilos o seis bolillos así es que vamos colgando ordenaditos ya según les vamos colgando ordenaditos voy a colgar tengo 4 6 4 6 4 y 6 voy a colgar los bolillos y seguimos trabajando bueno pues una vez tengo colocados los bolillos cada bolillo en el en el alfiler tal cual nos indica la diseñadora como el pasacinta se empieza directamente abierto lo que voy a hacer es una una pasada de ida y otra de vuelta para que me quede un poco cerradito no sé si será lo más apropiado pero como tengo que grabar tengo que hacerlo y lo estoy grabando a la vez bueno pues si no me gusta como queda con cortar este cachito tengo entonces simplemente voy a hacer una pasada punto de lienzo de izquierda a derecha y otra de derecha izquierda ahora los bolillos no nos ayudan mucho porque están todo el rato moviéndose y en lugar de clavar y volver lo que voy a hacer es dejar este de guía para este lado y este que es el que tengo en la izquierda vuelvo con él haciendo lo mismo un cruz vuelta cruz un punto de lienzo y de que eran los pares el comienzo digamos un poco cerradito es que perdí un bolillo por el camino estoy en una posición mala no malísima siempre os lo digo pero es verdad tengo el trabajo mucho más lejos de lo que habitualmente trabajo tenemos entonces una ida y una vuelta sin haber clavado en ningún sitio a ver que me acerco un poquito continuamos que me llamaron al timbre con este bolillo que este par que he venido de vuelta lo que sí que voy a hacer es el último par dar dos vueltas y cruz vuelta cruz voy a clavar un alfiler muy pegandito al que viene marcado porque como estas vueltas me las estoy inventando yo así a la torera y cierro con vuelta vuelta y cruz vuelta cruz tenemos en un alfiler seis bolillos en el medio cuatro bolillos en otro alfiler seis bolillos los seis bolillos son los que nos van haciendo el pasacintas pero estos cuatro bolillos les voy a tener que pasar para que me formen parte digamos de la cinta de mi orillita entonces paso los cuatro bolillos los cuatro bolillos a ver si veo estoy haciendo un jaleo de cruces por tenerlo tan lejos que ya no sé ni por dónde voy y este par pasa para aquí de manera que estos cuatro bolillos que acabo de pasar me van a venir como si fuera una cinta por la parte del pie doy dos vueltas a los guías incorporo esos dos pares a punto de lienzo y ahora voy a ver dónde tengo que clavar con los cuatro con los seis bolillos de la cinta a ver si tengo todos los cruces bien yo creo que aquí he cruzado uno mal voy a dar marcha atrás bueno si supiréis lo accidentado que está siendo el comienzo de este trabajo nos podéis hacer una idea de timbre de teléfono de mensajes y de todo vale el de la orillita los cuatro de la cinta dos vueltas a los guías y me paso los seis bolillos del pasacintas que de momento sé que no se va a ver muy bien lo que estamos haciendo pero nos toca clavar aquí arriba entonces clavo ahí arriba paso los seis bolillos del pasacintas a punto de lienzo dos vueltas los cuatro bolillos de la cinta y dos vueltas a cada mano y clavamos en el punto que nos marca en el patrón exterior un alfiler bajo dos dos vueltas cruz vuelta cruz dos vueltas y los cuatro bolillos que van a quedar metiditos en la parte de la cinta estaba mirando pero solamente en el primer dibujo el patrón nos indica que los guías tienen que entrar hacia adentro es decir mis guías vuelven a incorporarse para juntarse con los guías del otro lado pero solamente va a ser en este comienzo del abanico entonces voy otra vez hacia el otro lado para dejar ya preparados los bolillos de bueno pues de este ladito a ver que no suelte nada y paso un par dos pares que van a quedar para hacer el remate de la orillita vuelta a vuelta los cuatro bolillos que me van a ir arrastrando por la parte de la cinta igual que en el otro lado y ahora vuelta a vuelta y paso los tres padres del pasacintas cuando esté avanzado un poco el trabajo se va a entender mucho mejor lo que estoy haciendo y me toca clavar en la parte interna del pasacintas paso los tres pares del paso cintas vuelta a vueltas paso los cuatro de la orillita y aquí ya me indica que tengo que meter cuatro bolillos para el siguiente dibujo entonces voy a clavar un alfiler por aquí cuelgo cuatro bolillos es que el comienzo de este abanico me va a llevar mucho tiempo no sé hasta dónde voy a poderos explicar paso a paso porque es exagerado la de pequeños detalles que tiene pero bueno voy a dar una vuelta al día cojo dos bolillos de los cuatro que he metido clavo en el puntito que me indica y cruz vuelta cruz y esos cuatro bolillos ya quedan incorporados una vuelta al día paso los cuatro de la cinta y solamente en el comienzo me indica que los guías aquí se nos van a volver a juntar entonces a ver dónde les tengo venimos con los guías de ambos lados no voy a dar ningún retorcido porque va a quedar tan sumamente pegando que prácticamente no se va a ver nada entonces no sé si clavar siquiera ni el alfiler voy a clavar un alfiler por sujetar me vuelvo en este caso hacia la derecha hacia la izquierda perdón cruz vuelta cruz estos formarían ya los guías del pie del abanico dos vueltas alfiler bajo dos estos dos pares van a acompañar siempre el caminito del guía los tres pares me cojo el par que hemos cruzado aquí también me paso los tres pares de la cinta dos vueltas cuatro bolillos que van pegando a la cinta aquí tengo que volver a meter otros cuatro bolillos les cuelgo del mismo alfiler porque solamente voy a tejer dos para que me quede lo más delgadito posible todos los remates entonces cuelgo cuatro al guía le doy una vueltita y me trabajo dos de los cuatro bolillos que he colgado y ahora es cuando realmente vamos a hacer el pasacintas vale que tenemos seis bolillos por la derecha y seis bolillos por la izquierda y simplemente lo que vamos a hacer es tejerlos como que fuera un una arañita de punto de lienzo sin retorcer nada y lo que vamos a hacer es cambiar los bolillos de posición es decir los que están a la derecha van a pasar a la izquierda y los que están a la izquierda van a pasar a la derecha tal cual lo que veis vale un como si fuera una especie de arañita de medio de punto de lienzo cojo mis guías una y dos paso la cinta que ahora sí que vamos a poder hacerlo ya un poquito seguido clavo en el interior justo paso los tres pares del pasacintas dos vueltas cuatro bolillos de la cinta que son los que van y rectos en todo el trabajo y vuelvo a meter otros cuatro bolillos los voy a colgar del mismo alfiler porque realmente solo voy a tejer un par y ya me queda sujeto voy a dar una vueltita nada más a los guías el otro da igual porque va a quedar colgandito para hacer el trabajo que viene a continuación y ya me quedan incorporados vuelta al guía cuatro de la cinta dos vueltas a los dos guías y paso los seis bolillos del pasacintas clavo el alfiler estos de esta zona dos vueltas y los cuatro de la cinta ya quedarían preparados aquí yo estoy trabajando una almohadilla vertical con lo cual esta zona la estoy trabajando en esta posición y esta zona hay que trabajarla en esta otra con lo cual yo tengo que volver a tendré que girar el cartón para hacer esa zona si vosotros trabajáis vosotros o vosotras trabajáis en almohadilla redonda no vais a tener el que hacer lo que tengo que hacer yo pero bueno vamos a rematar esta zona una y dos tres pares de zinc del pasacintas ahora ya todos los puntitos vienen el comienzo yo sé que es un poco lioso pero también es una manera distinta de empezar en este caso un patrón que siempre son es interesante estos pequeños cambios el alfiler bajo dos para que nos quede como una especie de anillita dos vueltas pasos los cuatro de la cinta dos vueltas y paso los tres pares del pasacintas dos vueltas los dos pares que van rectitos dos vueltas a cada mano clavo con un alfiler bajo dos para que me quede semillita bajo dos y luego bajo cuatro bajo dos el alfiler bajo dos dos vueltas y vuelvo a pasar mis cuatro bolillos de la cinta vale por dejar rematada ya la zona del pasacintas y no volver a grabar nada de esta zona simplemente en digamos en el punto de unión de los pasacintas simplemente volvemos a pasar como si fuera una especie de arañita de medio punto de punto de lienzo que mañana tengo más mala se me ha atravesado mucho el comienzo de este vídeo pero si no grababa este comienzo no puedo seguir avanzando simplemente como una arañita de punto de lienzo cambian los que están a la derecha cambian a la izquierda los que están a la izquierda cambian a la derecha dos vueltas a los guías paso los tres pares del pasacintas clavo en la parte interna y los vuelvo a tres vueltas dos vueltas alfiler bajo dos dos vueltas para diferenciar o separar esos cuatro bolillos de la cinta con los seis bolillos del pasacintas y esta zona ya la tenemos rematada o empezada por lo menos a pesar de todo lo que me ha costado este comienzo no podemos avanzar más porque en esta zona es donde se nos vuelven a unir o a intercambiar los bolillos del pasacintas esta zona es la que viene ya para acá trabajando y esta zona pues que le doy un manotazo en esta zona simplemente sería continuar el pasacintas lo voy a dejar por rematado en lo que es la primera parte del comienzo que va a ser toda esta zona igual porque ahora para seguir avanzando tengo que girar el cartón meter aquí dos cuatro y cuatro bolillos que bueno pues para que me dé lo que es el nutrido de esta zona que me va a ir formando a punto de lienzo con lo cual este primer vídeo le voy a dejar aquí porque si no se va a hacer enorme y os voy a grabar a partir de lo que tengo ahora el siguiente el siguiente paso es decir no voy a hacer nada fuera fuera de cámara sino que simplemente doy por finalizada esta primera zona giro el cartón para avanzar esta zona que tengo aquí voy a quitar un poco el zoom voy a girar el cartón para avanzar en toda esta zona pero no voy a hacer nada fuera de cámara es decir el siguiente el siguiente vídeo empezará con lo que es el comienzo del trabajo contra viento y marea doy por finalizado este este primer vídeo que espero que no os haya resultado muy lioso la verdad que es más fácil hacerlo que explicarlo o verlo en cámara porque el comienzo bueno pues es un pasacintas sencillo total lo único que he querido es que la zona superior la zona superior quedase cerradita en lo que es el pasacintas quedase cerradito ahora tampoco se ve nada pero os bueno os invito a que sigáis el paso a paso de este trabajo que va a haber unos cuantos vídeos evidentemente no sé cuántos porque voy a intentar grabar todas las partes del abanico lo que más trabajo me va a costar centrar es pues pues eso lo que es el comienzo del trabajo luego ya el trabajo de seguido es más fácil pero bueno que os invito a seguir el proyecto de este abanico que nos vemos en el siguiente vídeo que os quiero un montón y que tengáis un precioso día que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo y en el próximo vídeo vamos a ver y